buenos días buenas tardes buenas noches aquí estamos gratos york un mentor que es la serpiente del mundo y atreus por ahí sonándose los mocos con el brazo que os están pareciendo estos vídeos de investigación el vídeo anterior me ha puesto me ha enfadado bastante con el dicho este tocho que nos había reventado todo el rato y ahora vamos a ir a hacer otra misión secundaria una de las de los enanos que es estar aquí creo no hay que ir aquí a las minas de volumen así que vamos para allá a ver qué nos cuenta nuestro querido bro que nos tiene que enseñar por aquí no sé no me esperan por ahí hemos ido en algún momento no vamos a coger el rocío a ver qué tal es esta misión porque las misiones de los de los enanos estaban chulas las dos que hemos hecho han estado chulas vamos a ver esta tercera otra otro rocío donde este nos aumenta la fuerza en dos de forma permanente pues perfecto si os acordáis dijo que deberíamos comprar una piedra de resurrección pero como ahora veremos a brox seguramente podamos comprarla ahí así que perfecto más oro más oro 26 hostia minas no cañón de la super guau qué chulo no un barco aquí todo tirado como todo tirado destrozado no tengo mala suerte de que se le han caído las rocas encima y otro más madre mía donde nos estamos metiendo no tengo ni idea se me están acomodando muchos vídeos y a ver no sé en plan si es que tampoco puedo subir muchos del tirón porque no tengo una conexión para poder subir muchos del tirón sabéis hola círculo dónde estás aquí pero quiero intentar subir dos diarios ahora porque estoy grabando dos diarios ayer grabé tres por ejemplo y y se me está haciendo se están acumulando y tampoco es que y me gusta que estén subidos a medida que los voy jugando porque así pues no es que yo vaya muy 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 adelantado a vosotros y vosotros me gusta ir a la par pero no es fácil no lo es ahora mismo estoy subiendo uno que que era el bueno el primero de hoy quiero subir otro más hoy si se puede mirad y a ver cómo cómo va avanzando la cosa bueno quería subir no es que el que estoy subiendo el que se está subiendo ahora es el que se debería haber subido ya así que mi intención es subir hoy otro antes de ponérmelo a subir el siguiente de mañana no sé es complicado a ver qué me dices bro bro habla con el anillo a tener otro otro devora almas ah no coño ese es el anillo que conseguimos del devora almas okey me gusta me gusta Yo quiero que hagas algo muy agradable para mí. ¡Hey, ahora! No te olvides de tu entrada, Stone. Armadura de muñeca. El auténtico guerrero. Todavía no necesitamos más pasta. Nos bajaría Runicón 15. Pero tendríamos 10 en fuerza. 4 en defensa. Y 2 en vitalidad. ¿Podemos vender cosas? No. No podemos vender cosas. ¿Podemos mejorar algo? Podemos mejorar nuestros guanteletes rónicos enanos. No lo voy a hacer. Voy a guardarme los materiales. El puño del hacha sí que lo podemos mejorar. Esto sí que lo haré. Porque este puño del hacha me gusta. Encima está muy guapo, como lo podéis ver. ¡Ah, no, coño! Pero si este no es el que tenemos. Vale, entonces nada. Pongo de espada tampoco. Y talismán. No podemos mejorar el que tenemos. El que usamos. Pero sí los demás. Este nos sube 10 en la fuerza. Nos baja y dice el rónico. Y nos sube así la defensa. El que tenemos. Tenemos rónico y defensa. Ah, pero la habilidad. La habilidad es la que tenemos. Que a mí me encanta. Así que vamos para allá. Vamos para allá. Aquí usaremos la piedra esa que nos ha dado. No me importa. No voy a decirle eso. Díselo, porque si no se enfadará más. No queremos que se enfade, ¿no? Hostia, ratas. O topos. Parecen topos, tío. Porque los topos, las ratas, no sé. Pero bueno, supongo que serán ratas. Tira los cuervos, bro. Tira los cuervos. Mirad los cuervos. Es que locura, ¿eh? Todo lo que meten. ¡Pum! Otra patada. Es muy bestia, ¿eh? Esta ejecución es muy bestia. ¿Dónde está? ¡Eh! Ahí está. ¡Wow! Pero no había nadie ya para matar. Pero eso está muy guapo. Por esa... Esa habilidad final. Vale, vale, vale. ¿Puedes subir tú ahí, Atreus? De un salto. No. No te puedo empujar. Pues vamos aquí. ¡Oh, pobrecico! ¡Sí, oh! A ver, si está triste. Es normal, ¿no? Que alguien muera por tu culpa. ¡Hostia! Ahí va. ¿Y esto? Vale, vale, vale. A ver, vale. Aquí no salen Estos atascados Lo saben, ¿no? El Fos Oscuros Voy a cambiar Me hagancha ahora A ver, ¿qué les pone esta habilidad? Es que los reviento Mirad Eh, hola A ti Eh, lo has quimado Toma No te muevas Vale con las flechas Tira de nuevo a un cuervos, venga Qué chulo, ¿eh? Es que encima es largo, es muy largo Oye, están guapos los Fos Oscuros Así es mi Mir En verdad tiene razón Vamos a cogerlo todo, no nos dejemos nada Y vamos para abajo Ay, no He hecho para abajo Kratos Ahora En plan Sí, vamos a bajar aquí Porque quiero coger el cofre ¿Y eso? Ah, que se iluminan Lo iluminamos con el Bifrost Coño Acero y escama Podemos saltar No No Hay que bajar como personas normales y corrientes Por aquí Baja Vamos a ver qué nos depara esto, eh Seguramente sea una misión bastante chula La Ya tenemos, tío Todo es el maestro con las flechas Porque no le das ¡Silenciona ese ruido, chico! 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 ¡Silenciona ese ruido! ¡Silenciona ese ruido, chico! 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 Que este cofre, activará un montón de tampas Lo abrimos o no Lo abrimos ¡Es un talismán guapo, no! Encantamiento 25% de resistencia a todas las secciones de estado Includo las esconcelación, camóvilas, ceguera, aturdimiento y veneno ¡Uhh! Esta es buena, eh! ¿Nos lo ponemos? Por ejemplo Rónico y suerte Suerte Reutilización Vitalidad Reutilización Vamos a quitarnos este Reutilización Vamos a poner este Vamos para allá No sé si Habremos liado alguna o no Espero que no En plan con lo que ha dicho Este de las trampas Pero bueno Vamos allá Seguimos para adelante Voy aquí Aquí es por donde habíamos Habíamos venido ya Ay que guapo Disguidia Se ha currucado mucho Me ha parecido muy bueno Venga vamos a hacer este R3 Wow Uff que guapo eh Desde Nos veíamos enemigos así Desde ¿Cómo se llamaba? Desde este mundo Joder Alheim Y me parece pues Curioso ¿no? Que Por ejemplo Ahora Que Que no estamos en Alheim Aparezcan Bichos de Alheim ¿Sabes? Eso va a haber que romperlo De alguna manera Pienso yo Hay que romperlo Todo este juego Ah no No se rompe Se mueve ¿Qué dice El anillo? Oh Yo me fío No te voy a mentir Si dice que su Taller está allá arriba A lo mejor es verdad Saltamos Te vas a imaginar Es que esto Cuando se nos cae encima Moriríamos Si no me toco Ya Hostia Me ha tirado Están bien Pucita Esto No está Wow Venga Esto lo matamos Ya Nos hacemos de uno Y luego Vamos a juntarnos En En este Aquí Están bien Y cuatro Solo Ostras Te vena Mirad No sé Que tenemos más Resistencia Hemos conseguido Más resistencia A esto Pero bueno Supongo que conseguir Más resistencia No significará Ser Inmunes A eso Ostras Hay más bichos Ahora Vamos a matar Este primero Pues que no sé Por qué me huelo Me acuerdo Que Vale Vale Por Dios Que es como Que llama Más Él llama Más De eso No han dicho Pero suyo Vale Ya está A tomar Por culo ¡No! No se muevas chabrón Ih Más Y ya está Hombre Hemos estado en peores, eh Atreus, hemos estado en luchas mucho peores También te lo digo Uy, ¿esto? Épico, talismán Crea una pequeña zona defensiva Que evita que se interrumpan los ataques secretos Y reduce la cantidad de daño recibido Cuando se mejora, recubra también una pequeña cantidad de salud Anda Y tenemos ranuda de encantamiento Lo baja dice el rúnico, pero Yo me lo pongo Porque encima Tenemos para meterle una ranura, tú Que le voy a poner esto Porque ahora no podemos reiniciar No podemos reiniciar las cositas Qué guay, ¿no? Queda una pequeña zona defensiva A ver Vamos a usarlo Oh, o sea que aquí no nos pueden Eh Joder los ataques Qué guay, tío Yo ya no me fío Atreus Cuidado, eh Pero no me fío Ahí estamos Qué guay, tío 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 ¿Habéis visto por qué es bueno romper todo? Porque nos caen Nos caen cositas A ver Antes de nada El anillo Se quiere quedar el anillo Qué curioso ¿Dónde está? Bueno, ese es un niño Entiendo que se lo quiera quedar Lo curioso es que son Les gusta todo lo Fuera de lo normal Eso es otro ¿Es otro mapa o qué? Porque como sea otro Tenemos mil mapas El tesoro ya Ah, no Es un pergamino Mira sobre los devoralmas Lo escribió Anbari Eh, a lo mejor esto curioso Estaría bien leerlo Me lo leeré Cuando suba el vídeo Uh Martillo de Anbari Para Brock Qué pena Qué pena que sea para Brock Y no para nosotros Porque Es épico, eh Y eso es algo tocho Por aquí Volvemos con Brock A ver qué Nos dice A ver si se puede ver el martillo Porque a mí me gustaría verlo Soy un puto friki De De Que haya distintas armas Y demás A ver A ver Ok Ok ¿Para qué nos sirve el anillo? Alma, es un encantamiento Probabilidad muy alta para obtener una carga de salud Al matar con un ataque errónico Me gusta Me gusta Tarea finalizada entonces A ver Es un encantamiento El cual podemos meter Por alguna de estas En alguna de estas cosas A ver En este tenemos reutilización 6 En este tenemos rónico 6 Rónico 4, suerte 3, suerte 10 ¿Y nos quitamos suerte 10? No, es que es mucha suerte Reutilización, vitalidad, vitalidad Vamos a quitarnos esto Y nos vamos a poner alma Ah no, que nos aumenta Es que además nos aumenta Bueno No, que nos ponemos el alma Nos sube la vitalidad El rónico y la reutilización Nos renta Y además Desde tenemos la probabilidad muy alta De obtener una carga de salud Al matar con ataque errónico Me parece bastante interesante Ay, que no se me olvide Vamos a comprar piedras ¿Podemos mejorar esto? Necesitamos esencia pura de los reinos Vaya por Dios Comprar piedras de resurrección Hostia, 10.000 5.000 ¿Esto qué hace? Resucita A creados con la ira completa Y una pequeña cantidad de salud A ver Quiero comprar La armadura de muñeca La auténtico guerrero Y también quiero mejorarla Uy, ojito La de viajero La de viajero me gusta mucho Nos sube a fuerza La defensa de la vitalidad 7.25.14 Y además tenemos Aumenta un 6% el daño De los ataques sin armas Que bueno Que esto solo nos serviría Cuando estamos con la ira Pero voy a poder Equipar Que guapo está Que guapo los guanteletes Vamos a ver si los podemos mejorar Podemos Lo mejoramos Vale Tenemos 4.000 Vamos a ver que podemos vender Vamos a vender los guanteletes Ganados Cantamientos voy a vender Estos ¿Por qué no los usamos? Que a lo mejor Con suerte Podemos Comprar Una Piedra de resolución Tocha Aquí está Vale Tenemos muchísima experiencia A ver Cuéntanos Anda Que bueno Vamos a ver Armadura nueva Hostia Las ranuras El símbolo de la astucia Que nos sube rúnico Ah Ahora tenemos dos Aquí Y que nos ponemos Para ayudar Mejorar Obtener una bendición Aumenta resistencia Al daño Al daño De los elfos Daño De la quemadura Aumenta Fuerza Y runy Con 3 Defensa Y reutilización Además No nos ponemos No nos ponemos este Sin duda alguna Vale Estamos Estamos Mejorando bastante El personaje 165 En fuerza Hay una mosca En mi habitación Hacía mucho Que no había moscas 50 51 Rúnico 129 Defensa 50 Vitalidad Suerte 28 Y reutilización 31 Vamos a Añadir habilidades Todavía no podemos Con Con esto Verdad No tenemos Desbloqueado Aumenta Hasta 8 El máximo Objetivo Que se puede marcar Desarmado Apunta Y pulsa R2 Para recuperar El instante De alcha Leviatán Y realizar Un potente Ataco Distendente Y nos queda Esto Detente Un instante Tras un ataque Con el alcha Leviatán Para cambiar De postura Una vez En la nueva postura Pulsa Dos veces R2 Para realizar Un combo De ataques Fuertes A distancia Por ejemplo Esto de Esto de Cambiar La La postura Casi nunca Lo hago Muy guapo Y es una Habilidad Bastante Guapa A ver Cuanto nos queda Tenemos 2000 de Experiencias Más Podemos Usarla Algo Aquí Pues lo Metemos Más Daño A las Flesas Flesas Flechas De luz Vamos a Hablar Mucho Tenemos Que comprar Notarmadura A Treus Tenemos 5900 Experiencia No sé Si nos Dada Parado Armauda A Treus No Necesitamos Hostia Necesitamos Muchísima Plata Y Acero Smart Heim Endurecido Llama No 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 Guardamos Partida Y nos Quedamos Por aquí Hasta El Siguiente Vídeo Este Ha sido Misiones Secundarias Tal Que ha estado Bastante Chula La verdad Tenemos El anillo Con nosotros A lo mejor Si te descuidas Nos comenta Algo No sé No creo Pero si te descuidas A lo mejor Si Así que Nada Nos vemos En el siguiente Vídeo Hasta pronto Vídeo